hola munición 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 con bici madre mía que malvado no no porque no a ver callaos era sin contacto pero le he puesto gta porque es que me conozco pero no guardéis mucho porque pone not easy osea que nos va a ganar por el jardín Iván que haces cerdo para los bilingüistas vale por aquí por donde es si por aquí abajo vale por la escalera atrás por favor retroceso retroceso gracias bici voladores madre mía pero que es esto me he caido yendo primero no 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 pongáis miras esta carrera que la cagamos callejas dejadme la bici que es amarilla y me gusta coge la tuya callejas me han robado la bici harta quita que no veo por tu culpa callejas es mi bici callejas dame la bici que me compre una pero será otra vez tío cerdo vale ehh no puta maceta nooo la pistola me cago que la bici es mía no si tío no me lo creo callejas se nos están escapando todo por no dejarnos la bici cuando subais es por la izquierda no vayais a ir por la derecha no seas hater Iván no seas puto hater madre mía y ahora que es por la derecha no por la izquierda os esta engañando a ver a ver madre mía tuve el laberinto del fauno pero bueno vamos not easy ostia y esto ya entiendo el not easy como coño era esto not easy estoy subiendo las escaleras eh pero tio muévete eh ostia como se hacía nooo me he caido puta vaya leche me da como coño era esto no lo se creo que en plan saltando o algo quita madre mía a ver dejadme que llego yo os explico no no explicalo y ahora llega no por favor dejadme que me he embalado aparta aparta no ha pasado no ha pasado que quieres que te diga marta he pasado no pero a ti como se pasa que coño lo has hecho yo no paso saltando a no me digas saltando me he colado no estas colado me vas a palmar por listo a ver por favor marcha atras No, aquí ya digo yo que de aquí no paso Ahora entenderais por qué no me gustan las carreras de bicicleta ¡Fuck ya! ¡No paso por ahí! ¡Es imposible! ¡Me he caído! Me ha rebotado eso, pero venga ya, hombre ¡Qué puto asco! A ver, aquí arriba le voy a robar la bici a Arnie Ernie, está haciendo la guarra No, no, voy a robaros la bici aquí, alguno Es un puto cerdo, Ernie A ver, por favor Aquí a Marta No, pero no llega a Marta, por Dios ¡Ah, tío! Deja de hacer la guarra y reinicia el puto Pero sí, quería robarte la bici A ver, Calleja, ¿sabes? No, no, que no, que no, no, no sube ¡Ay! ¡Chucha, que he pasado, me he pasado! Soy un experto por culero, eh Impresionante No, eres experto por culero, más bien También es verdad Eso es muy verdad Eso es muy cierto Él, le he cogido el rebote Llego a la primera y ahora no llego ¡Ey! ¿Dónde es? Forébrido Forébrido ¿Dónde quieres? Tú llegas, Forébrido What the fuck ¡Oh! ¡Grinnando! ¡Hola! ¡Qué hostia! ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! Estoy todo... ¡Hola, qué pasa, Ern! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía como yo! ¡Me han absorbido las plantas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Fren, freno! ¡Fren, freno! ¡Ojito! ¡Bien! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Me he clavao! ¡Me caí y me la pegué! ¡Tú! ¡El Forébrido está en Narnia! ¿Sabes? ¡Pero esto qué es? ¡Que no se pasa por ahí! ¡What the fuck! ¡El Forébrido está tomando por el... ¡Quinto culo! ¡No te caiga bien! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Lo he cogido! ¡Pero más! ¡Muy lamentablemente! ¡Pero tío! ¡Que se cae! ¡La parra esta! ¡La parra! ¡Se que he hecho un salto de más! ¡La parra que te parió! ¡Por favor! ¡No puedo perder la ventaja ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Pierde la ventaja! ¡Pierde la ventaja! ¡Pierde la ventaja! ¡Pierde! ¡Yo no paso de aquí! ¡Mira tío! ¡Si es que no pasa! ¡No pasa ahí! ¡Vamos a ver! ¡No! ¿Cómo has subido aquí? ¿Cómo has subido compañero? ¿De? ¡Triarla! ¡Oh! El tramo ese... La rampa roja grande ¿Cómo has subido hasta ahí? ¡Subiendo! ¡Sucesos paranormales! ¡Que chaval! ¡Tuy! ¡No dice nada! ¿Cómo quiere que suba? ¡Subiendo! ¡No me sube! 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 ¡Venga para aquí! ¡Vamos compañero! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Voy a pillar la carrilla! ¡Dios! ¡Esto! ¡Esto no lo paso! ¡Esto! ¡Esto no lo paso! ¡Aquí atrás otra vez tío! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡He subido loco! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué grande! ¡Joder! ¡Qué grande! ¡No sé ni cómo lo he hecho! ¡Forever! ¡No llega arriba tío! ¡Te estoy pillando! ¡Sube! ¡Que no llega arriba! ¡Que se note que tengo unos gemelos de Roberto Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puto desgracia el tío este! ¡Sube para arriba! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡Bien! ¡Joder! ¡¿Cómo se pasa eso?! ¡Paregue! ¡Ajá! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Que se queda arriba tío! ¡Del estoy no llega! ¡Puto asco de tío! ¡Hola! ¡Ponerse aquí! ¡Cabro! ¡Vamos! 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 ¡Cagada máxima! A ver, por favor Retroceso Subamos ¡Hola señora! Usted está muy rica Pero no... Tengo que ganar la carrera ¡Y voy a acabar grindando! ¡Vaya! ¡No! ¡Grindando! Bueno, pues a lo mejor no he grindado demasiado bien Pero bueno, ahora no grindo ¡Pero entré a la carrera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué puto asco! ¡No puede ser! Iván, ¿quieres que te digan algo? ¡Ehhhh! ¡Gracias por participar! ¡Hola! 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 ¡Esto es el próximo! ¡Jajaja! ¡Hola! 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 ¡Cabrón! ¡Hola! 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 ¡Hola!